El domingo, como ya nos está acostumbrando gratamente la gente de la granja Cuñotaí, un lugar maravilloso de la ciudad, que después de la gran inundación se logró recuperar con el aporte de la ayuda de gran parte de la comunidad, cada tanto organizan veladas culturales, normalmente en esta época del año, los domingos a la tarde. En esta ocasión han querido hacerla con tango como protagonista, pero no solo tango para escuchar, sino también para bailar. Y bueno, nos han convocado, nosotros que tenemos un grupo milonguero Atenti Pebeta, para ejecutar tangos y vuelvo a insistir, no solo para los que quieren escuchar, sino también para los que quieren bailar. Para eso se ha previsto un buen lugar, que mantiene un amplio salón, calefaccionado, esto va a estar acompañado de equipos de mate que van a imponer ellos, pan casero, mermeladas caseras, como para pasar una linda tarde, un par de horas, digamos, o lo que quiera el público. Como decimos nosotros siempre, sobre todo para los que quieren escuchar, vamos a tratar de satisfacer pedidos. y si alguno, que hay mucha gente que por ahí le gusta cantar, lo invitamos también, el grupo los acompaña, y si se sienten más cómodos llevando una pista, que la lleven. Y además, como para darle un toque distintivo a la tarde, una chica que baila muy bien, va a hacer algunos temas de danza contemporánea, de folclore contemporáneo, que es Marilina Ferrero. Bueno, esto está previsto que comience tres y media de la tarde, cosa que aprovechemos el día de sol. En realidad la convocatoria es a partir de las tres. Tres y media, comenzaríamos a tocar, y bueno, quienes conocen el lugar saben que se disfruta de toda esa naturaleza abundante, al lado del río, es un lugar mágico que tiene Belville, y que ojalá esto se haga más seguido. En esta ocasión le toca el tango, pero hace unos días hubo folclore, y así distintas expresiones artísticas.